Hola, bienvenidos y bienvenidas una semana más al canal podcast de NITAN HEALTHY NITANFIT Esta semana he subido desordenado los vídeos, primero ha sido el vídeo largo y después este vídeo corto, el práctico que en este caso, como habréis visto en el título, va a ir sobre qué hago si no me gusta comer alimentos sanos Espero que no os importe, pero lo importante es que cumplo con mi compromiso con vosotros para facilitaros e inspiraros a llevar un estilo de vida saludable Como ya está subido el vídeo que grabé con Vicente y con Elena, pues nada, le doy las gracias a ellos también en este vídeo porque la verdad es que hacer el documento, leerlo, esas tres horas que llevo grabar el vídeo a pleno pulmón y con mucha pasión y con muchos argumentos racionales, yo creo que es de agradecer y para mí es un honor poder transmitir eso a través de mi canal y que tengan voz este tipo de perspectivas sobre la nutrición que creo que a día de hoy, por la ideología imperante, están bastante dormidas Así que dar la cara no es fácil Así que nada, que muchísimas gracias a Vicente y a Elena Muchísimas gracias a vosotros por apoyar ese vídeo, por compartirlo, por comentarlo Y vamos allá con el tema de qué hago si no me gusta comer sano O qué hago si no me gusta comer algún alimento sano Y os voy a contar, como siempre, mi experiencia como nutricionista y como persona porque, como todos, he tenido que pasar por ahí Os dejo en este caso en la cajita de información Como siempre, pues mis redes sociales, mi correo electrónico y mi página web que creo que ya funciona perfectamente para que entréis en contacto conmigo a través de ella Y por si no lo habéis visto, en la cajita de información del vídeo que grabé con Elena y Vicente he puesto toda la información de los estudios, algunas explicaciones, etc. ¿A qué me refiero con el si no me gusta comer sano? Pues es algo muy habitual cuando una persona empieza a cambiar de hábitos Hay ciertos grupos de alimentos que iré mencionando aunque cada persona es un mundo que son los más conflictivos ¿De dónde viene esto? Posiblemente que en nuestro entorno, desde niños nos han acostumbrado a comer lo que nos apetecía y punto Es decir, han reforzado esa motivación infantil para comer como lo que me gusta Si no me gusta lo que hay, pues me hacen otra cosa O incluso porque nuestro propio entorno no comía bien Pues obviamente, si tu padre, porque no le gustaban las verduras o no le gustaba el pescado, no lo comía Pues a lo mejor tampoco ni veías a nadie comer verdura y pescados o no te lo obligaba a comer a ti Que tampoco me gusta, ¿no? La palabra obligar Pero ya ni lo normalizas, ¿vale? Yo de hecho, os he contado varias veces que cuando era muy pequeña Con muy pequeña me refiero, pues a lo mejor menos de 5 años Recuerdo que me gustaban prácticamente todos los alimentos que me ponían Que comía hígado, comía riñones, comía lengua Me ponían huevas de pescado cocidas y más Y me encantaban Y de hecho, es que recuerdo que hasta se las pedía Que iba a casa de mi abuela y decía Me encantan las huevas Y mi abuela me las compraba para mí Me las cocía y punto O las judías Judías hervidas con un poco de salsa de tomate Hecha en casa Patata cocida y huevo cocido Para mí, eso era una delicia ¿Qué va pasando en el tiempo para que esos alimentos después nos dejen de gustar? ¿Qué pasa en nuestro paladar? ¿Qué pasa en nuestro cerebro? Todo eso es súper importante Os voy a dejar en la cajita de información también un podcast Que es una entrevista de Andrew Huberman Que ya sabéis que es un neurocientífico que me gusta mucho Que entrevista a otro científico que lo que más ha estudiado es el sentido de la vista y el sentido del gusto Está en inglés Es muy interesante Me planteo si os apetece traducirla y versionarla Añadiendo puntos de vista míos también Si os interesa Porque es bastante larga Y la cuestión es que el sentido del gusto es algo que tiene muchísimo poder a nivel evolutivo Porque aunque todos los sentidos son importantes Depende mucho nuestra supervivencia de él Porque necesitamos ingerir alimentos para obtener energía para estar nutridos Y como ellos dicen en el podcast El gusto es un sentido que está muy unido a la generación de una conducta Y yo esto lo interpreto como que tú puedes ver un color negro, rojo Y sí, lo ves Y es apasionante entender cómo nuestra mente interpreta ese color negro o rojo Pero con un alimento Ya desde niños o incluso los animales salvajes Generan conductas ¿A qué me refiero con esto? A que un alimento que no te gusta Hace que tú tengas a nivel motor una consecuencia en tu cara Tú le das a un niño un alimento que no le gusta Y hace un gesto de desagrado Incluso se aleja de ese alimento Y en cambio cuando le das alimentos que le gustan Hay cosas que pasan inconscientemente Como que coma más rápido Mastigue más rápido Mueva la lengua más rápido Si es algo que se come Lamiendo Incluso esto Si nos paramos a pensar en la conducta humana Ya os lo conté que una vez me pasó con una persona de mi entorno Que me dijo cuando se pusieron de moda estos polvitos en plan bolero Para echarle a las bebidas Que se le ocurría que era una buena idea darle eso a su hijo Porque así bebía más Claro, eso para mí es una droga ¿Por qué? Porque todos los seres humanos Tienen mecanismos de hambre y de sed Y cuando tú le estás metiendo a un niño Un alimento o una bebida Con unos sabores Que estimulan de una manera suprafisiológica Ese umbral de placer Que todos sentimos Tú cuando tienes sed y bebes agua Hasta tienes un suspiro fisiológico No haces como Y todos hemos escuchado a alguien decir Dios mío, esto es uno de los mayores placeres que hay O comer cuando tienes hambre Que es súper reforzante ¿Qué pasa? Que si ya nos acostumbramos A comer sin hambre Si nos acostumbramos A que para beber Hay que darle sabor De kinder bueno al agua Pues estamos rompiendo La forma en que esos circuitos funcionan Estamos hackeando nuestro cerebro ¿Vale? Porque lo estamos acostumbrando A que normalice eso Y cuando tú le das algo Que tiene un umbral más bajo Ya directamente no te estimula Entonces yo creo que lo ideal Sería potenciar Que nuestros propios sistemas Funcionen de forma óptima Y no hackearlos Porque nuestros sistemas Son los que nos han hecho Sobrevivir hasta hoy ¿No? Aparte de esto Contaba experimentos Que hacían con animales Y como por supuesto A nivel evolutivo está claro Que hay algunos sabores Que nos gustan menos Como todo lo agrio Lo amargo Lo ácido ¿Vale? Por eso hay mucha gente Que no está acostumbrada A comer sano Que dice Es que a mí No me gusta el kéfir Prefiero no comer Claro No te gusta el kéfir Porque tú has normalizado Que el yogur Y digo yogur Porque es Lo que al principio Todos conocíamos ¿No? Antes del kéfir Lo que pasa es que el kéfir Tiene un toque de acidez mayor El yogur dulce Claro Si tú te has acostumbrado A tomar un café Con azúcar No sabes disfrutar Del sabor amargo Si tú Te has acostumbrado A tomar un yogur Edulcorado E incluso Con una textura Que no es normal Porque esto ya es Hacer el triple tirabuzón Tú ves que la gente Va al súper Por ejemplo Yo esto la primera vez Que lo vi Fue los que vivís en España En Mercadona El yogur Natural Desnatado Edulcorado Cremoso Es el que me gusta ¿Me explicas Qué sentido Tiene eso? Que un yogur Le quites la grasa Para que ya no Absorbas las vitaminas Liposolubles Que es de lo más Interesante Que tiene Que le eches Un endulzante Cuando un yogur Algo de azúcar Tiene en su propia naturaleza Por la lactosa Por la lactosa Que le queda residual Un endulzante Que sí va a tener Un efecto En tu sistema De recompensa Y que le cambies La textura A base de aditivos Que afectan A tu microbiota Para que te vas A comer un yogur Y tiene que ser Eso la fiesta De la espuma No puede ser Oye me tomo un yogur Porque tengo hambre Y ya está No necesitas Ese mega estímulo ¿No? Por eso por ejemplo A los niños Pues a lo mejor Leer un libro Ya no les resulta Atractivo Porque si desde pequeños Se acostumbran A los estímulos Que lanza Un videojuego O la televisión El esfuerzo Que requiere Mantener la concentración Imaginar Ya es algo Que no me resulta agradable Lo mismo Estamos haciendo Con la comida Pero con la comida Es jugar más con fuego Porque todas Las conductas Que son supervivenciales Como es comer Y no leer Es algo que se va A aprender muy rápido Entonces Esto hay que tenerlo En cuenta Por eso Aparte Lo que os decía De los endulzantes Es importante Ellos lo explican En el podcast Que lo que hay En el tracto digestivo Son Digamos Receptores Para los azúcares Porque es lo que hay En la naturaleza Los endulzantes Son aditivos Alimentarios Muy modernos Y como ya expliqué En otro video A través del nervio vago Que es como una autopista Que comunica El aparato digestivo Bueno Y otros órganos vitales Con el sistema nervioso central Tú le estás Mandando información Al cerebro De que te está entrando Azúcar Y eso hace Que consumas Más De esos alimentos Por eso Todos los alimentos Tienen el famoso O muchos de ellos De los que venden En supermercados Azúcar escondido Que le suena amar O el azúcar oculto Y por eso Le van cambiando De nombre Jarabe de maíz Invertido Fructosa Sacarosa Para no poner azúcar Pero al final Es lo mismo ¿Y por qué La industria alimentaria Hace eso? Porque es tonta Y dice Bueno pues le voy a añadir Jarabe de azúcar Invertido O de maíz Invertido Lo que sea Porque sí No porque sabe Que eso incrementa El consumo De una forma inconsciente Que son los estudios Que decía Que se hacen en animales Que ven que mueven La lengua más rápido Los endulzantes No tienen receptores A nivel de sistema Nervioso entérico O sea del aparato digestivo Pero sí En la boca Por eso Cuando nosotros Tomamos un endulzante La sensación Que tenemos Es como Tomar azúcar Prácticamente Eso sería Una parte De ese proceso Adictivo Que es lo que suelen llamar La parte del Liking La parte de Me gusta La experiencia Sensorial Y el wanting Es la parte Del sistema digestivo Cuando tú ya Tienes algo Fisiológico Que te va A enganchar A eso Por eso Para mí Los endulzantes Por mucho Que digan Que no está Demostrado Que afectan A la microbiota A la regulación De la glucosa O lo que sea Ya solo Por cómo alteran El paladar De la gente Es que Habría que plantearse Qué beneficio Tiene consumir Eso Por favor En qué cantidad De alimentos Hay endulzantes De todo tipo Y cómo vamos Buscando otro Y otro Porque no soy capaz De asumir Que el café Sabe a lo que sabe Que un yogur Sabe a lo que sabe Que la salsa de tomate Es ácida Y se acabó Y entiendo Por supuesto Que existe la gastronomía Que existe Los restaurantes De estrella Michelin Y tal Pero todos sabéis Que lo que os digo No es algo Como suelen Querernos vender De consumo ocasional Perdona Pero si fuese De consumo ocasional No estaría El supermercado Lleno De productos Endulzados Lo sacan Porque saben Que lo van a vender Y porque saben Que hay mucha gente Que quiere comer Sin las consecuencias De comer Quiero que me sepa dulce Sin las consecuencias Para mi cuerpo De comer azúcar Y siempre que vemos eso El universo Y nosotros Nos regimos Por las mismas normas Ya nos tiene que chirriar Que algo falla ahí Por algún otro lado Nos la van a meter doblada No hay No tener consecuencias De lo que estoy haciendo Y aunque suene duro Esto es lo que te deberían de decir Porque si creéis Que no hay ninguna persona Que se haya provocado A sí misma Por ejemplo Un SIBO Un sobrecrecimiento bacteriano Es decir Un sobrecrecimiento En el intestino delgado De microorganismos Que no tenían que estar ahí Por comer basura Os equivocáis O sea Una persona Que esté todo el día Consumiendo Alimentos Ultraprocesados Aunque sean fit Aunque sea Hacerte panes cetogénicos En tu casa Metiéndole Que si goma Xantana Que si el erititrol Que si tal Eso tiene consecuencias Porque por un lado Por la fase esa del liking Te haces más dependiente Vas a comer Más de esos alimentos Y menos de lo que necesitas Que es lo que yo he dicho Muchas veces Que la dieta cetogénica A nivel digestivo A muchas personas Le sienta genial Yo no lo dudo Entre otras cosas Porque estás quitando Alimentos Que cuesta más digerir Pero Que tu intestino Sea como el de un bebé De cuatro meses Tampoco debería de ser Algo de lo que presumir Tu intestino Debería de poder digerir Un chuletón Y debería de poder digerir Una patata O una manzana Sin que se te ponga Una barriga Como una embarazada Y si eso pasa Por algo será ¿No? Entonces ¿A qué punto Estamos llegando? Queriendo inutilizar Nuestro aparato digestivo Y queriendo Pues eso Que todo lo que comamos Tenga una experiencia sensorial De De No sé Fuera totalmente De lo que la fisiología entiende Y obviamente Cuando eso te va a hacer Más adicto a la comida Es que no tiene ningún sentido Todo el mundo Si voy por la calle Y hago una entrevista ¿Qué te gustaría? Perder grasa A todo el mundo Le gustaría perder grasa Y en cambio Sigue Una alimentación Muy estimulante Que lo que te hace Es querer comer más Eso en que cabeza cabe No es ninguna buena estrategia Y aparte eso Impide que te gusten Los alimentos nutritivos Que realmente necesitas O incluso Daña tu intestino Hasta el punto De que no los puedas digerir Bien ¿Cuáles son los alimentos Que suelen resultar Más difíciles Aceptar En una dieta saludable Por la mayor parte de la gente Uno de ellos son Las verduras hortalizas Ahora con la dieta carnívora Está muy de moda decir Que no nos hacen falta En absoluto Desde mi punto de vista Si tienen su función Una cosa es Comerte una coliflor entera Y otras que tú puedas Ponerlos en tu plato Aparte que me parece falso Decir que esos alimentos No contienen nutrientes Micronutrientes Interesantes Aparte de su fibra soluble Por supuesto Que alimenta tu microbiota Yo no niego Que el aceite de coco Sea oro Para tu microbiota De hecho yo lo como Todos los días Y se lo recomiendo A todos mis pacientes Pero no poner Ni una cantidad De guarnición De verdura hortaliza En tu plato Es algo positivo Para ti Bueno Una dieta de eliminación Durante un tiempo determinado Me parece bien O como experimento Si lo quieres hacer Pero para mí Quitarte para siempre Verduras hortalizas No es algo Que me parezca beneficioso Entre otras cosas Porque como somos Una sociedad Que tendemos al sedentarismo Por la vida Que tenemos Creo que poder Meter algo en el plato Que genere un poco de bulto Y no tenga Una densidad energética elevada Está bien Aparte que bueno Pues yo que sé Hay muchos compuestos Como por ejemplo En el brócoli Y en las crucifedas En general Que se han estudiado Pues con cierto potencial Anticancerígeno Entonces Quitarlos De todas las verduras hortalizas No me parece una opción Y es uno de los alimentos Que como os digo Suele costar introducir Lo típico que se dice Pues a nivel evolutivo Por ese tipo de sabores Por eso los niños Rechazan y tal Entonces ¿Sería interesante Tomar algún tipo De verdura hortaliza? Sí Para mí Idealmente Ir alternando Entre versiones crudas Y versiones cocinadas Y como se suele decir En plan guay Pues el arco iris Es decir Que varíes Porque esos pigmentos Que hay en las verduras hortalizas Se corresponden Con estructuras diferentes A nivel bioquímico Que obviamente La estructura en bioquímica Determina la función Que tiene un compuesto Entonces Cuanto más varíes Dentro de la temporada Mejor Incluso Es que hay compuestos Que se absorben mejor Cocinado Por ejemplo El licopeno Que hay en el tomate Que es un antioxidante Muy potente Se absorbe mejor Cuando se cocina Pues cuando haces un pisto Una salsa de tomate Algo así Entonces Es importante Intentar variar Yo muchas veces Como champiñones crudos Que bueno Yo los metería Dentro de este grupo De verdura hortaliza Aunque los champiñones Podríamos decir Que son el reino De los hongos Aparte Porque me gustan Vale O sea No como champiñones crudos Porque esté potenciando nada O sea Que eso también Cada uno Como vea Generalmente Las verduras crudas Son más difíciles De digerir Por eso Se suele recomendar Que tomes Verduras crudas Cuando tienes Los órganos digestivos Funcionando más A tope Que es cuando hay luz Y cuando ya está Acercando la hora de dormir Que tomes Verdura cocinada También es importante Que masticar Verdura hortaliza Que son alimentos Que contienen mucha agua Te pueden facilitar Que hagas Esa digestión Sin necesidad De encharcarte De agua ¿Vale? Mucha gente Como mastica Muy poco la comida Bebe agua Para empujar Y eso es malísimo Porque al final Estás metiendo Mucha agua En el estómago En un momento Que él no lo necesita Él necesita Mantener su pH elevado Para hacer bien La digestión No estoy diciendo Que esté mal Beber un sorbo de agua Si tienes sed Pero si tú bebes Mucha agua Cuando comes Porque salas de más La comida O porque No estás masticando Mal rollo Entonces Si tú metes alimentos Que tienen algo de agua Te van a facilitar Mastigar Mastigar Y tragar Sin tener que estar Encharcando de agua Tu aparato digestivo ¿Vale? Otro grupo de alimentos Que aquí es conflictivo Porque hay unos Que dicen que es adictivo Y otros Que no comen nada Que es la fruta La fruta es imprescindible Es imprescindible Que yo coma fruta Aquí yo os diría Lo de siempre Mira De la realidad Que pone la gente En redes sociales Que con toda su buena intención Da consejos Y nunca ha hecho una dieta Ni ha llevado un paciente O lee estudios A la realidad Hay un mundo Aquí hay que comer Eso está claro Y todo el mundo Tiene unas mínimas necesidades Que cuando tú Más alimentos le quitas Más difícil va a tener Va a tener el hecho De llegar a sus requerimientos Y sinceramente Ya lo he dicho muchas veces Es que la gente No solo se maza Con medio melón Como si fuese una ración Es que también se revienta Un paquete de nueces De macadamia Entonces para mí Tener variedad en tu dieta Aparte de hacer Que tu microbiota Sea más variada Que obviamente Los nutrientes que hay En un pomelo En un kiwi En un plátano En una pera No tienen nada que ver Con los que hay En otro grupo de alimentos Es cierto que las frutas Tienen menos antinutrientes De hecho hay personas Que hacen dieta carnívora Y comen algo de fruta También porque Uno de los nutrientes conflictivos Que faltan En una dieta carnívora Es la vitamina C Que solo está en el reino vegetal Que bueno ellos dicen Pues consume vísceras Pues eso Pues encuentra tú una persona Que quiera tener Un consumo de vísceras elevado Que le dé igual Tener que comer vísceras De animales Que no han sido criados De pasto Porque poca gente Se lo puede permitir Entonces en fin Para mí La variedad Tiene sus ventajas Pero las personas Que conozco Que no quieren comer fruta Es por una palabra Que se llama Vagancia Así de claro No quiero comer algo Que me manche las manos Y se compran Estas bolsitas De fruta deshidratada Que venden en Mercadona Que eso es una chuche Como diría Rajoy Pues Si tienes que comerte Una chuche Con 40 años Planteate Que relación tienes Con la comida Porque si Come una naranja Mancha las manos Tiene sus cositas blancas Que son fibra Igual que cuando te comes Un pescado Tiene espinas Entonces esto nos demuestra La relación infantil Que tiene mucha gente Con la comida Es cierto Que por ejemplo En dietas Bajas en hidratos De carbono Se pueden consumir Frutos rojos La papaya Los cítricos Tampoco suelen tener Un contenido en hidratos Muy elevado Pero bueno Para mí la fruta Tiene Su parte interesante Y lo que haría Sería intentar Integrarla Dentro de mis Comidas principales Que forme parte De mi desayuno De mi comida De mi cena De alguna de mis Dos comidas Si hago dos Pero dejar de comer Fruta Porque no te gusta Me gustaría ver A mí Que comes En vez de comer fruta Por lo que yo he visto En consulta Típica persona Que no come fruta Pero si me quiero hacer Me quiero hacer Un bizcochito fitness Hacerte un bizcochito fitness Y no hacer ejercicio físico La verdad Que también es un poco Incoherente Porque no entiendo Que necesidad Hay de cascarse por la tarde 50 gramos de avena Si tu ejercicio Es estar sentado Entonces Tomar una fruta Por mucho que se diga Por ahí Que es adictiva Y que tal Una fruta Una ración normal Como mucho Tiene 20 gramos De hidratos de carbono Y viene con fibra Viene con agua Es algo que tienes Que masticar Por dios Ni zumos Ni batidos A no ser que estés enfermo Y pues Acompáñala De otra cosa Que baja un poco Su índice glucémico De unos frutos secos De una onza de cacao Alto porcentaje Pásala un poco Por aceite de coco Este tipo de cosas ¿Vale? Entonces La fruta Si no come fruta Piensa ¿Qué basurilla estoy comiendo En vez de fruta? La fruta Los frutos secos El chocolate Alto porcentaje De cacao Un yogur Son las golosinas De la naturaleza Que es un complemento A tu comida De plato Que es lo que más Tienes que comer Las legumbres Es otro de los alimentos Que hay a muchas personas Que no le gustan No creo que sean Imprescindibles De hecho Hay muchas personas Que deciden no comerlos Porque le sientan mal A nivel digestivo Yo creo que tú Tendrías que ver La causa Por la cual No puedes digerir Algunos alimentos ¿Vale? Porque al final Irse descartando Grupos de alimentos Es como si yo Voy a entrenar Y digo No hago sentadillas Porque me duelen Las rodillas ¿Qué? No O sea ¿Por qué te duelen Las rodillas? ¿Qué vas a hacer Solo presbanca? ¿Por qué te duelen Las rodillas? ¿Por qué te duelen Las rodillas? Es que un bebé Nace haciendo sentadillas ¿Por qué no puedes Hacer sentadillas? ¿Por qué no puedes Subir las escaleras? Pues para mí Con la comida Es un poco lo mismo No creo que sean Imprescindibles Pero creo que Aportan variedad A la dieta Las legumbres Y que en cierta cantidad Todo el mundo Deberíamos de tolerarlas Aparte Pues es lo que digo Que Pues sí El pescado Está en el océano El océano está contaminado La carne que comemos Pues se habrá alimentado Con piensos de cereales O de soja O yo que sé Pues eso Para no tener Lo malo Solo de una cosa Vamos a intentar Variar un poco Las legumbres Si están bien cocinadas Yo tomo las legumbres De conserva De la marca Calvals Que el otro día Me regalaron un paquetito Y que os iré enseñando Lo que me regalaron Por Instagram Que son productos 100% naturales En plan garbanzos Garbanzos No tienen nada de más Nada más Creo que sal marina Y vitamina C Y a mí me sientan Perfectamente Y ese botecito De 200 gramos Lo tolero Aunque lleve tiempo Sin comerlas Los puedo comer Un día de repente Y me sientan bien Las legumbres Creo que es cuestión Más de que vayas Encontrando formas De cocinar Lo que te gusten ¿Vale? A lo mejor Estás acostumbrado Al típico potaje Que a mí también Me da asco O sea A mí comer cosas Que vienen así Como flotando En un líquido No me gusta No me gusta nada Pero en cambio Unas legumbres Salteadas Por ejemplo Unos garbanzos Salteados Con jamón O con lomo O con atún O con huevo Pues sí me gustaría Entonces a veces Es cuestión De ir probando Esas cosas Y legumbres Si las alubias Que es de lo que peor sienta Te sientan mal Pues prueba Otras guisantes Que suelen sentar Bastante bien Que está un poco A caballo Entre las verduras Y las legumbres Lentejas Garbanzos De los que son pequeñitos Si es pequeñito Suele sentar mejor Lenteja roja Que es la coral Que viene como sin piel La versión en pasta De legumbre Y seguro que así Si puedes ir tolerándolas ¿Vale? El pescado y el marisco Ya aquí Entramos en terreno pantanoso Porque vamos a ver Si a una persona No le gustan las verduras No le gusta la fruta No le gustan las legumbres Pues bueno Yo pienso Con el tiempo Las va a acabar introduciendo Pero cuando una persona Me viene Típico 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 De mujeres No me gusta comer carne Como mucho El pollo O no me gusta comer pescado Yo por dentro Estoy viviendo Un pequeño funeral Porque Me da muchísima pena Que no te guste Y no disfrutes comer De los alimentos De mayor densidad nutricional Que más sacian Que más te van a proteger La masa muscular El picoteo Tu sistema nervioso Tu piel Tu pelo Tus uñas Ahí hay mucha densidad nutricional Mucha saciedad Alimentos que son Muy bien digeridos Por naturaleza Alimentos que diría Claramente No engordan Nadie va a engordar Por comer pescado Por comer carne No entiendo Por qué algunas mujeres Se lo quitan por eso Todos los alimentos Que tú dejes de tomar Porque no te gustan Cada vez te van a gustar Menos Si tú no te expones A esa experiencia sensorial No te gusta Creo que ya os conté Lo de la cucaracha Que a mí las cucarachas Cuando vine aquí La primera vez que vi una Pues fue la típica escena De película De subirme encima De una silla Y ponerme a gritar Y a día de hoy Casi la podría aplastar Con una mano Porque ya llega un punto Que de ver cucarachas Pues ya es como Ver una hormiga Entre comillas Pues con la comida Es igual Y yo lo he vivido Por haber probado Dietas de exclusión Con el vegetarianismo Que llega un punto Que ver la carne Me daba asco Que oler un huevo Me daba asco Entonces yo he experimentado Esas sensaciones En mis carnes Pero también he experimentado Que una vez Que tú empiezas A comer esos alimentos Te gustan ¿Vale? Todo esto es importante Porque en la variedad De esos nutrientes Es donde va a estar Pues tener una dieta completa Por supuesto ¿No? Que sé que hay mucha gente Que se ríe De lo de dieta equilibrada Dieta tal Bueno O sea Tu cuerpo tiene unas necesidades De nutrientes Por eso yo muchas veces ¿No? Cuando veo gente Que si una dieta carnívora Que si una dieta vegana Lo que sea ¿Cómo hace Para suplir Lo que no se está tomando? ¿Vale? Sin tener que complicarse la vida Que ya bastante complicado Eso Y a lo mejor Comer sano Por el ambiente En el que vivimos O por ejemplo Si te gusta Probar estrategias nutricionales Ay es que me encanta La dieta cetogénica Pero no me gusta Comer aceite No me gusta mantequilla No me gustan los lácteos Pues a lo mejor Tu dieta cetogénica Va a ser un fracaso Porque vas a tener Que estar tomando Dos cosas Constantemente Y vas a tener Una ingesta De gras saturadas Muy bajas Entonces Hay que montar La dieta ¿Vale? O sea Hay que generar La estructura No es solo Me gusta esto Es como lo hago Ay me encanta ser vegano Y lo que quiere decir es Me gusta comer pasta Pero no voy a Ni oler Una legumbre Ni un trozo de tofu Pues eso al final Tiene consecuencias ¿Vale? Entonces El hecho De que tengas Un abanico de alimentos Muy limitado Va a decir Va a querer O sea Se traducirá En que tú No vas a poder probar Muchas estrategias dietéticas ¿Vale? Ahora ya vamos a Entrar en los puntos De qué podemos hacer Cuando nos encontramos Con un alimento Que no nos gusta Primero Quita toda la basura Que hay en tu dieta Eso es lo que tienes que hacer Lo primero Cuando tú estés comiendo basura Realmente No sabes si te gustan O no te gustan Los alimentos Porque no eres tú El que está Teniendo esa sensación sensorial Es El espíritu De la comida basura Por decirlo de algún modo Y os lo digo yo Que hasta los No sé Creo que Treinta años O así No empecé a disfrutar De la comida Os lo juro O sea Yo comía Pura basura Que me creía yo Que era sana Pero yo era típica Que me de un fieté de ternera Me tomaba un sándwich De panzins Con pechuguita de pavo Que yo ahora voy al súper Y fijaos Cómo puede cambiar una persona Y yo no soy un illuminati Soy una persona normal y corriente Que un día quiso cambiar Hay un fiambre Que es pechuga de No Muslo de pollo relleno De una marca muy conocida Que se llama Carloteña Y tiene 97 o 98% carne 97 o 98 Yo leo la lista de ingredientes de eso Y automáticamente lo tengo que dejar O sea Yo a día de hoy No me puedo meter eso en el cuerpo Porque veo Lactosa tal Dextrosa no sé cuántos Sulfito de no sé cuántos Y lo dejo automáticamente Pensad que muchísimos aditivos alimentarios Se permiten en unos países Y en otros están prohibidos Yo eso No me lo quiero meter en el cuerpo Y sé que está bueno y tal A lo mejor ahí podría hacer una excepción Me viene a la mente Porque del 6 al 12 de septiembre Me voy a Galicia A ver a mi familia Y esa semana No subiré vídeos Ya os lo digo ahora Pero bueno Como solo son 7 días Pues Prefiero seguir el orden normal Porque tendría que hacer Mucho adelanto De ir grabando vídeos Que no me va a dar tiempo Pero la cuestión Es que imaginaos Que yo estoy en Galicia Yo seguiré haciendo ayunos Entonces probablemente No desayune Coma en algún restaurante A lo mejor ceno en el restaurante A lo mejor ceno en el hotel Con algo que me compre en un súper Como solo me pasa una vez al año Literal esto Pues bueno A lo mejor ese día Pechuga de pavo 97% Si me la como Pero en mi día a día Lo más puro O sea de hecho yo Una de las cosas que he hecho De cambios en la carne Últimamente Es que yo le pido Carne de ternera Que tenga un poco de grasa Y que me la pique Y me la llevo a mi casa Y me gustan las longanizas Y me gusta el lomo de cerdo adobado Pero ya empiezo a pensar Que le han echado aditivos y tal Y digo mira Es que no quiero eso en mi cuerpo Sinceramente Entonces Cuando tú quitas la basura Tú no te restringes Tú simplemente Es que no quieres Que eso esté en tu cuerpo Yo he sido fumadora Me he fumado Más de un paquete De tabaco al día Y a día de hoy Cuando estoy en la calle Y me viene el humo Del tabaco de alguien Digo Pero qué asco Por Dios Pues es exactamente lo mismo Y no vamos a entrar aquí En demagogias De que hay gente Que se muere de hambre En el mundo Porque obviamente Si yo me estuviese muriendo De hambre También preferiría Comerme un trozo de pan bimbo Que morir Eso está claro Pero a nivel general Cuanto más Un alimento puro sea Mejor Y cada vez que tú comes basura No solo estás haciendo Que tu organismo Se pierda nutrientes Sino que No te estás acostumbrando A comer normal Y mirarlo En la locura Que hay hoy en día En los productos fitness Y todo eso O sea Os lo juro El otro día Vení en Twitter Un tío que compartía Que había un súper Un yogur de más proteína Con nata por encima O sea Eso empezó siendo Un yogur natural Y un yogur de arándanos Y ahora es De crema no sé cuánto De nata por encima Y tal Si eso no es ser adicto A esas experiencias sensoriales No sé qué tipo de nombre tiene Y esa persona Que a lo mejor Se cree que es El puto amo Por comer Una dieta cetogénica O lo que sea Perdona Pero la mierda Que hay ahí ¿Qué es eso? Esos aditivos alimentarios ¿Qué son? ¿Vale? Entonces Es basura Literalmente Todo lo que se aleje De la comida Por supuesto Que prefiero mil veces Tomarme un plátano macho Aunque tenga hidratos de carbono Que mi cuerpo Los puede digerir Perfectamente Que tomarme Pues Esa copita De De nata Con más proteína Con más edulcorantes Que otra cosa O sea Eso Para mí No tiene perdón de Dios O sea Una persona Que me diga Que no disfruta la comida Pero coma a base De endulzantes No es que no te guste la comida Es que tienes tu paladar Mal Es igual que si tú Al día siguiente Te levantas reventado Y te digo ¿Cuántas horas duermes? Y me dices cuatro Pues tío No es que tengas un problema De fatiga crónica Es que no duermes Para mí es tan simple Como eso Primer punto Quitar la basura De tu dieta Porque si no Claro que no te va a gustar La comida normal Segundo punto ¿Comes con hambre? O comes Por otras motivaciones Como puede ser Aburrimiento Costumbre No sé Plantéatelo Porque eso es importante Cuando tú comes con hambre La comida te gusta mucho más Eso es fisiología No es mi opinión Entonces De verdad Come con hambre Come como mucho Tres veces al día Y vas a ver Como es muchísimo más fácil Disfrutar de lo que te comes Y no es que me haya pasado a mí Ni a Menganito Es que le ha pasado a todo el mundo Que lo ha probado Y todas las personas Que me preguntan Es que yo no entiendo Como por comer comida Pues esto Comida con forma de comida Como digo yo Ya no te gusta Un ultraprocesado De vez en cuando Porque tú Tienes un consumo Muy elevado De ultraprocesados Porque tú O de comida casera Basura Nunca has estado Comiendo comida Poco estimulante Un mes Tres meses Entonces no sabes Lo que se siente En esa situación Yo sí sé Lo que se siente Comiéndose una palmera De chocolate Y por eso sé Por qué no la necesito Porque no la como Ni con endulzante Ni ketón Ni nada Simplemente como comida Que parece que estoy Amenazando a alguien Con una pistola Por decir comer comida Que me estoy dando ahí Con un látigo Y en cambio No poder disfrutar De tomarte una merluza Porque estás enganchado A los más proteína Eso no es un castigo Bien Entonces Quitar la basura Tener hambre Esos son los primeros puntos Siguiente punto De cada grupo de alimentos Hazte una lista De los alimentos Que existen Como una tarea Búscalo en Google ¿Qué mariscos hay? ¿Qué pescados hay? ¿Azules, blancos? ¿Qué cortes de carne existen? Se lo voy a preguntar A mi carnicero Infórmate ¿Qué alimentos existen? Porque A lo mejor Te sorprende Que haces una lista Hay más de los que conoces Y algunos Si te gustaría Busca ¿Qué propiedades nutricionales Tiene cada uno De esos alimentos? Muchas más De las que pensáis De hecho Hay verduras hortalizas Que La gente que hace dieta Carnívora se quita Que tienen la propiedad De quelar Algunos Metales pesados Que no son beneficiosos Para nosotros Y que vienen con esos alimentos Que por ejemplo Lo hace mucho El apio ¿Vale? Entonces Busca ¿Qué pueden hacer por ti Esos alimentos? Tengo una Causa Para comerlos Si es que no te llega El razonamiento Simple De que Intenta Dentro de lo que es comida Tener variedad Y ya la proporción De alimentos Pues según tus necesidades ¿No? Entonces quizá Cuando tú conozcas Los alimentos Y sepas que te aporten Ya tengas un motivo Para hacerlo Después Combínalo Con algo Que sí te guste Que sí te sea agradable comer Pues si tú Por ejemplo Dices Los garbanzos No me gustan mucho Pero me gustaría Comerlos Para no tener que abusar Entre comillas Porque no quiero Oye Que cada uno coma Lo que quiera Pero no quiero Que tener que comer Tanto Carne y pescado Pues vale Pues tómate Unos garbanzos Salteados Con huevo Si el huevo Si te gusta O con atún Si te gusta el atún Es decir Con otra cosa Que sepas Que esa experiencia sensorial Si te resulta agradable Vale Pasó algo Con la cámara O pasa algo raro Que está como No sé por qué Veo que se está parando Bien Después El siguiente punto Eh ¿Cómo Cocinas Esos alimentos? ¿Por qué lo digo? Porque hay cosas Como la textura Que afecta mucho A mí me ha pasado Alguna vez Cocinando brócoli Que se me pase Y claro Que un brócoli Que parece babas No me gusta Pero un brócoli Que está al dente Sí Entonces es otra De las cosas Que puedes mirar Cómo estás cocinando Esos alimentos No es lo mismo Hacer algo Al horno Que saltearlo Que al vapor En fin O sea Que esas cosas Pues afectan demasiado Como para no tenerlas en cuenta Investiga otras formas De cocinar O gente que dice Es que no tengo tiempo Chico Hoy en día hay Hasta estuches Para hacer el microondas Verduras Pescados Carnes Lecue Que es la marca más conocida De esto Tiene hasta una especie De parrilla Para meter en el microondas Puedes hacer Cosas al horno Que las tengas hechas Para toda semana Congelarlas O sea Realmente cuando lo quieres hacer Es cuestión de ponerte Otra cosa Que influye mucho ¿Dónde compras Esos alimentos Y de qué marca? Y con esto No me refiero Que haya que gastarse Muchísimo dinero Lo que quiero decir Es que hay que moverse un poco ¿Vale? Seguro que a ti Incluso a las cosas Que te gustan Que está claro Que lo que es muy palatable Aunque sea pura bazofia Como está diseñado Para ser así Lo típico que se dice Anda que ya hay que hacer mal Pues una tarta de chocolate Para que no te guste Pues sí Con todos mis respetos A los grandes cocineros Pero ya me entiendes Que cuando estás dispuesto A tirarle ahí Un kilo de endulzante Como hace alguna gente fit Claro Qué raro Que ese donut Hecho con harina De ferrero rocher Medio kilo de edulcorante No te guste Y con el yogur No sé cuántos Es que si no te gusta eso Estarías muerto ya Porque no comerías Directamente ¿No? Entonces El tema es Buscar cosas que nos gusten Pero por su calidad Pues el punto de maduración Que sea bueno Si no te gusta la fruta Que hay en el súper Comprar a un mercado Si no te gusta una marca De chocolate Prueba otra Son cosas que influyen ¿Vale? Dentro de las texturas Estaría todo lo que son Cremas Sopas Purés Patés Que podría ser Una forma de esconder alimentos A mí no me gusta nada Eso Pero bueno Podría ser una forma De esconder alimentos O de que si la textura De algo no te guste Cambiarlo un poco ¿No? Y también la temperatura Que sea caliente o frío Que lo hayas cocinado hoy O ayer Son cosas que influyen En cómo saben los alimentos A mí por ejemplo Me gusta la carne Y el pescado muy seco No me gusta comer algo jugoso ¿Vale? Supongo que es porque No lo sé cocinar bien Porque cuando veo un restaurante Y me da un solomillo Aunque se vea rojo Sí me gusta Pero en casa Pues no consigo hacerlo De una forma que me guste O no consigo ese punto Pero por ejemplo Al horno si me gusta La carne picada salteada Con especias Si me gusta No es lo mismo Hacerte una carne Con aceite de oliva Que con mantequilla La mantequilla es súper sabrosa Pues cómprate una mantequilla Ecológica Y cocina con eso Y échale unas especias Que te gusten Incluso Las verduras Salteadas En plan un wok Con salsa de soja Sin azúcar O tamari Que es muy parecido Sin azúcar Que es un alimento fermentado También puede cambiar bastante La experiencia sensorial O con un poco de tomate O con un poco de mostaza Pues son cosas que Cambian bastante el sabor De esos alimentos Que ya de por sí Tampoco tienen mucho sabor Ya os he dicho Que algunos alimentos crudos Como por ejemplo A mí me pasa con los champiñones Pueden gustar más Otro tema Lo de los huevos Porque los huevos Se pueden añadir en plan revuelto A muchos alimentos Y pueden también Cambiar la experiencia sensorial Aparte de aportar Muchos nutrientes Un claro ejemplo Para mí Del cambio que hace La textura En el sabor Es cuando se puso de moda Lo de hacer Falso arroz de coliflor Falso arroz de brócoli Tallarines de calabacín Bien Yo sinceramente Si tengo que picar coliflor O hacerme espaguetis De calabacín Para que me guste Probablemente no me lo voy a tomar Por eso Mi intención siempre es Tomármelo como es Es decir ¿Puedo hacer un paté de hígado? Sí Pero preferiría Poder comerme un filete de hígado Porque sé Que como a mí no me gusta Dedicarle mucho tiempo A la cocina Y además es que Al final Mi relación con la comida Es mejor cuando Como alimentos Tal cuán son Si tolero comerlo como es Mejor Es decir Pues hacer un poco de brócoli Al vapor Y ya está Y saltearlo después Con salsa de soja Prefiero eso Que tener que picar Pero sí que es cierto Que si lo habéis hecho Veréis que la textura Realmente Hace que cambie mucho El sabor de los alimentos ¿Vale? Un aviso No vaya a ser Que por intentar comer Un alimento sano Lo acabes convirtiendo En un alimento Malsano ¿No? Típico razonamiento De real fooding Bueno Estas croquetas De espinacas Pues si para tomarme Una espinaca Me tengo que tomar Almendra molida O avena molida O trigo molido Con harina En leche O sea Que si me tengo que tomar Una bomba calórica De 500 calorías Con mal impacto metabólico Para tomarme una espinaca Prefiero comerme Las espinacas Así crudas Como si son palomitas Y esto también A los niños Se les hace mucho O sea A veces El hecho de Las recetas Yo os digo Hay cosas Que tienen justificación Como Tú cocinas un tomate Y se absorbe mejor El licopeno Pero sí Pero otras cosas Típicas De cuenta de cocinillas Otra forma de comer tal No es otra forma Es una mala forma De comer eso Porque te está haciendo comer Otros alimentos Que no te hacen falta Yo hace No mucho Hice una receta Que os lo compartí Además Que era carne picada Con queso de untar Solo esos dos ingredientes Nunca más La voy a volver a hacer Porque Aunque estaba rica Y el queso de untar Que yo elegí De ingredientes Estaba bastante bien La digestión No fue nada buena Comparada Con lo que yo siento Cuando como solo carne picada Que ni me da somnolencia Ni nada ¿Por qué? Pues porque posiblemente Está añadiendo Muchísima energía Que no necesito Estoy impidiendo Que se absorban bien Esos nutrientes De la carne Entonces Todas esas ideas De bombero Que ya veis Que yo lo máximo Que mezclo Son dos cosas Muchas veces No compensan Porque van a hacer Que el producto final No sea tan bueno Sí que es cierto Que la parte que me sobró Y la tomé al día siguiente Me sentó mejor O sea que esas cosas Pueden servir Pero piensa Yo que soy Un culturista De que ganar masa muscular Un jugador de rugby No Pues Aunque haya cogido Un buen queso de untar Para mí Me acostumbro a tomar Carne picada con especias Y ya está Por ejemplo La nata Que yo le he hecho A veces Al café Se la he hecho Muy conscientemente Es un chorrito de nata Que estoy echando Un café con bebida Almendra Sin azúcar Y yo lo controlo Igual que si le he hecho Aceite de coco No le voy a echar Medio bote Tú tienes que ver En cada experiencia sensorial Qué es lo que te da paz Y qué es lo que te la quita Y esto A base De escucharte Lo vas a aprender Y ya vas a llegar A un punto En que vas a decir Ni recetitas Ni que me vendan A mí la moto Que yo sé bien Cómo está Mi mente Y mi cuerpo En paz Y no quiero que nadie Me la quite Os voy a dejar En la cajita de información La página web De la marca de especias Carmencita Porque tiene Un punto Que se llama Ave especiario Que se lo paso A mis clientes Casi siempre Y pone cada especia Y un poco Para qué se usa Y creo que os puede Inspirar A probar nuevas especias Las especias Y las hierbas aromáticas Tienen muchos Fitoquímicos Interesantes Mira todo lo que Está hablando hoy De la cúrcuma Con la pimienta negra Como un potentísimo Antiinflamatorio Pues es una pena Que no potenciemos eso Para probar sabores diferentes Porque estamos acostumbrados A la misma basura De siempre Y a un monosabor De verdad Esto es como cualquier cosa No te puede gustar Lo que nunca has probado Tienes que exponerte a eso Hasta que te guste Yo entiendo Que tú me digas Que no te gusta Un alimento concreto Pero es que a veces No es un alimento concreto Yo por ejemplo Prefiero tomar mejillones Que tomar Berberechos Pues bueno Chica Tampoco me parece tan grave Y aún así De vez en cuando Como berberechos El problema es No puede tomar carne Que no sea pechuga de pollo No puede tomar ningún pescado No puede tomar Más que una verdura Y si le echo Un kilo de ketchup Por encima Hay que cada uno Ver en su caso Cuál es el cambio Que necesita ¿No? Otro tipo de técnica Que es lo de añadir Levadura nutricional Bien Bueno Hay gente que conozco Que se pasa hasta Con la levadura nutricional A mí es que más de dos cucharadas Soperas al día Me parece Que está totalmente fuera Es que Quiero decir Que cuando tú tienes Una conducta disfuncional Nadie va a estudiar Que pasa así Porque hay muchas cosas Interesantes que estudiar Ideas que depende A lo mejor más Nuestra especie Y no de que haya un loco Que se beba O que se baje Un paquete De levadura nutricional Porque no tiene otra cosa Que hacer Entonces Pues bueno Pues no sé No sé cuánta canela Es mucha Pero si tú Te la tomas a cucharadas Pues sinceramente Algo que es un condimento No sabemos Qué consecuencias Puede tener Entonces las cosas Que son un condimento Son un condimento La cebolla Por ejemplo Que suele sentar Bastante mal No es lo mismo Echar un poco de cebolla Que comer cebolla Más que otra verdura hortaliza O ajo O puerro Que son de las que Más gases pueden generar Y con el queso Pasa un poco lo mismo Tú puedes echar Un poco de queso Por encima Pero si te acostumbras A tapar el sabor natural De las cosas Con queso Pues tampoco vas a conseguir Que nunca te gusten Entonces Para lograr Que nos gusten más alimentos Hay que tener Un compromiso Entendiendo Por qué Lo estamos haciendo Y eso Irlo registrando Pues ir haciendo Tu propia Libretita Con recetas Con combinaciones De alimentos Que te gusten Y repetir 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 Y así ya Con el tiempo Va a estar Normalizado eso Que es una conversación Que yo he tenido Hoy por la mañana Cuando alguien me dice Bueno No es igual El pan de trigo Del Mercadona Que un buen pan De Galicia Con perdón O sea Para todos los Panaderos de Galicia Y con toda mi admiración Hacia ellos Para la gente Que iba a comer pan Pues genial Yo el otro día Vi en Instagram Una tostada Con tomate Y anchoas Pues a mí el pan Me sobra ¿Qué quieres que te diga? Y hoy En mi primera ingesta Me he tomado Un plátano macho Yo creo que el pan Y sobre todo Si es de trigo No tiene el mismo impacto En la salud Que un plátano macho Que una patata Cocina el día anterior Etcétera Pero eso tú lo tienes Y vemos Y vemos lo que nos cuesta Volver a esos hábitos Que antes hacíamos Sin pensar Nos damos cuenta De el hackeo Que hay detrás De lo que os estoy hablando ¿Vale? Y esto no quiere decir Que no haya otras cosas Que sean importantes Para la vida Para la salud física Y mental de las personas Estoy hablando De alimentos No estoy hablando De otra cosa Ni diciendo que no importe Así que bueno Espero que el vídeo Os haya gustado Si queréis dejar Algún consejo En comentarios Para que nos guste Algún alimento sano Que es a priori Un poco difícil de comer Y no sea A base de meter Alimentos malsanos Pues bienvenido es Así que muchas gracias Por vuestro tiempo Y confianza Y que tengáis Un feliz día